¡Hey! Muy buenas a todos, aquí estamos en otro vídeo de Starfield. Aquí estamos en la taquilla que tenemos que abrir. A ver, los créditos, el traje, el cronazor y a escuchar. Está pesado, ¿eh? Recuadrar tu parte del plan. Cuando el túnel llegue a la armería, mi gente provocará un motín. Cuando oigas los fuegos artificiales, corre al muelle de lanzaderas. Solo tenemos una oportunidad. Si no metemos la pata, estaremos un paso más cerca de la fortuna que se perdió con el legado. ¿Qué quedará? Esta no puedo abrirla. Abrimos esto. Intentaré no traicionar a nadie. Y matar a nadie. O sea, a ver si este no... Este que se quede, por si acaso, me puede venir bien. Como chivos, patrón o algo así. Porque, bueno... Por ahora... Que se quede. Tenemos también otros bichos de estos aquí. No te creas, hay cosillas, ¿eh? Esto no puedo abrir. Ah, está aquí. Dime un segundo. Esto seguro que nos viene bien. Escuchen. Hay algo de munición. Un segundito, que estoy aquí pillando munición. No puede venir bien. ¿Qué es? Pellador. Esto nada. Nada. Esto no me viene de bien nada. Está todo mirado, ¿no? Ese arma me gusta, ¿eh? ¿De verdad estamos buscando algo aquí? ¿O es que Ducado quiere que nos muramos? Eso, tú. ¿Por aquí? Cositas por aquí también, ¿eh? Edicto... Avanzado, ¿eh? Puede ser que... Que... Que tenga cositas esto, ¿eh? Bueno, tampoco es que tenga gran cosa, ¿eh? Pues sí, la verdad tienes razón. Estas condiciones, flipas. Con el frío que hace y todo. Ya te has dicho varias veces eso, ¿eh? Ya te repites, ¿eh? Vamos, anda. Ya van un par de meses, desde que llegué a la reja, y este sitio va de mal en peor. Hemos tenido averías de calefacción, problemas de comunicación con la llave, vallos de los circuitos, y un tema imprevisible en la superficie. No me explico cómo han logrado que este sitio funcione. Y quienes peor lo están pasando son los reclusos. A mí normalmente me traerían sin cuidado, pero es que esto es inhumano. A ver, no es más que se cabreara, entonces. O tú viste razón, amigo. Madre mía, se nos repite este tío más. Madre mía, se nos repite este tío más. ¿Qué hay, tú? ¿Qué hay? Sí, por aquí hemos entrado, ¿no? Voy a entrar por aquí y por el otro lado. Ok. Sin problema. Hubo agarra aquí, ¿eh? ¿Qué haces con ello o qué? Experto, ¿eh? Ojo que pueda haber algo aquí, ¿eh? Ahora, si junto, puede ser que pueda meterlo ahí. Junto aquí, en... Este... Este no. Por poco, este, este. Por poco también, ¿eh? ¿Este es igual? No, pero este... Este huela. Ah, ya no. Ya me he liado en una y... A ver, ¿qué tenemos aquí? Dos. Tenemos aquí esto. Voy a ver lo que va a ser este. Tenemos este. Tres. A ver si este cuela. No. Aquí. Tampoco. Tampoco. Voy a probar este. Tenemos de dos. Madre mía. Este es complicado, ¿eh? Ya puedo usar. Porque... Madre mía, ¿eh? Ya ha costado. Ya ha costado un poco. Este me ha costado un poquillo. Pa' nada, prácticamente. Pensaba que había haber unas cosas, la verdad. No pienso volver a echarle hielo a la venida. Nunca más. Buah, mira. Este se repite más. Dice todo el trato lo mismo. Por aquí ya hemos venido, creo. El cuaderno y todo eso. Esto sí. Vamos por aquí. Ahí hemos entrado a él. Ese no. Ese ahí no se ha repetido. Yo creo que ese es la primera vez que lo dice. Vale. Estamos ahí en... En otro... En otra zona. Parece que estamos prácticamente en el final. Porque esto... Parece que esto era la oficina del alcaide. Pusieron la oficina al lado del muelle de lanzaderas. Para huir rápido, supongo. Jeje, qué listos. ¿Sabes cuánto tiempo estaba esperando? Vale. Tenemos otro de estos. Pus. Este no. Este sí. ¿Dónde te habías metido? Coge el intercomunicador Allá de no sé qué Nada Uy Espero que hayas encontrado algo Porque me estoy hartando ya de este sitio Gracias a Mati Venga, vamos a... Lo sabía Todo el mundo decía que estaba loco Pero algo me decía que encontraríamos respuestas aquí abajo Parece que di con las personas adecuadas para esto Eso es Ha sido todo trabajo en equipo Nos hemos cuidado mutuamente todo el rato, Dale ¿Ese es Mati? Dile que se calle, así no puedo pensar Ah, sí, perdona, Dale Sigue con lo tuyo Ahora solo tenemos que dar con la forma de salir de este planeta A ver Ya está A ver Estoy viendo planos de la reja Y no creo que haya forma de que volváis a la superficie desde ahí Pero puedo abrir las puertas exteriores del muelle de lanzaderas Para que podáis ir en una de ellas hasta la llave Buena respuesta Aprendes rápido Vale A ver Seguro que con algo de esto se abre la puerta Muelle de lanzaderas Activado Iniciando proceso de deshielo Espere Sí Sí Eso es Pero puede que tarde Las puertas de ese hangar llevan cerradas casi un siglo Lo has hecho de miedo, Grumete Hablaremos cuando vuelvas a la llave Habla con Mati Vamos a dejar las cosas claras tú y yo Esto Mira Quería darte las gracias por no tener la mala leche de llevarte todo el mérito de la misión Vamos a llamarnos bien Todo eso de matar a Delgado ¿Qué tal si nos olvidamos de todo lo que dije? ¿Sabes? Como si no hubiera pasado nunca Ya lo he olvidado Gracias Te prometo que no te arrepentirás Ahora vámonos de aquí de una vez Vamos a Vamos a A llevarnos bien con él Nos puede venir bien ¿Por dónde quiere ir? Por aquí no puede ir Maestro, no hay un peselo Aunque ya Si subo de nivel Creo que ya puedo Uy Oh, ya están aquí Anda y foco, eh ¿Por qué no entran los tiros de escopeta? No entiendo Uy, wow Esa es potente Esa es la potente Más Más ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vámonos aquí Se está cayendo el cielo A ver ¿Qué tenemos aquí? Vamos a abrir Vamos a abrir la puerta Esta Esto es una habitación O un servicio No sé Vamos a subir A ver Ah, lo tenemos arriba Esto, ¿no? Uy, créditos A esto no me No me renta Estoy petado de cosas, amigo Vámonos Vámonos ¿Debe que haces ahora ahí? Está aquí ¿Está aquí sana? Atracamos Vamos a cambiar de nave Que esta no me ha gustado No tiene ni armas No tiene nada No tiene ni armas Ni nada Porque no sé cómo es A ver Tampoco tiene las mejoras Que le he metido yo, claro Venga, habla conmigo Toma Toma Esto es para ti Gracias Coger recuerdos es divertido Pero regalarlos es aún mejor Que lo disfrutes En fin Pensé que te vendría bien Sí, sí No hay nada que agradecer Si veo algo en nuestra próxima exp... ¿Era esto solo? Últimamente me acuerdo mucho de mis comienzos en Constelación Ah, que me dice Barreto Me pudo la nostalgia Y me puse a buscar en el baúl de los recuerdos A ver qué sacaba Encontré uno de los últimos mensajes que me envió Erwin Y lo escuché Por oír su voz otra vez No, por lo visto ya había escuchado unos cuantos Aunque no lo recuerdo Fueron tiempos difíciles Lo cierto es que fue surrealista A ver Casi todos eran mensajes cotidianos Novedades de biodiversidad y flora Que él me contaba con mucho entusiasmo Pero uno me extrañó A ver En un mensaje me hablaba de un trabajo en una mina Que le encargaron poco antes de morir Decía que allí estaba ocurriendo algo horrible Pero el resto del mensaje se distorsionaba Cierto Solo que esto era distinto Reconocí el patrón de cuando la guerra Parte del mensaje estaba codificado Ay, amigo En fin Vasco me ayudó a descifrarlo Sí Resulta que el mensaje era de Erwin Que me suplicaba que le ayudase Era un mensaje corto Pero por su voz parecía dolorido Muy alterado No se encontró algo que no Sí Notar tanto sufrimiento en su voz es muy duro Ojalá hubiera reparado en ese mensaje cuando me lo envió En el mensaje Erwin decía que le acusaban falsamente Contaba que lo volverían a hacer Y pedía que Constelación enviase más ayuda ¿Y de qué era acusado? No lo tengo claro Pero comentaba algo de un juicio Habrá papeles que lo expliquen A ver si va a estar vivo A los responsables de un encargo que aceptó antes de morir Una empresa de minería, me parece O sea, por ello Sí, pero lo he pensado mucho Y está mal, se mire como se mire Sí, sí ¿No? Sí, sí Así que he pensado que podría investigarlo de forma remota A ver si averiguo algo Habrá papeles que lo expliquen, digo yo Mira por dónde yo tengo un contacto de fiar Que entiende de leyes y me debe un favor Tendré que pagar por adelantado Para sufragar tasas de acceso o sobornos Mira, te lo doy De acuerdo Le diré que empiece a investigar entonces Al oír su voz de nuevo He sentido el deseo de ayudarle Aunque sé que no puedo ¿Tiene alguna lógica eso? Sí Gracias Me va a costar pegar ojo esta noche con todo esto en mente Vamos a investigarlo Perfecto Espero no levantar sospechas de Festus Al hurgar entre sus viejos archivos En fin Te avisaré si mi contacto descubre algo al respecto Perfecto Vamos a hablar con el Con el tipo este Las armas y el café me gustan así A ver qué pasa al final Pues oye A ver qué pasa con el Seguramente lo de la minería Encontrarían algo que no Lo debían o algo así Y pasaría lo que sea Aquí estás Ahí estás ¿Cómo has tardado tanto? Siempre me has tardado tanto Me cago en día Yo he entendado nada ¿Ya está? ¿Una tábula? ¿Nada más? Después de perder a tanta tripulación Más vale que sea un mapa Con una X enorme Vaya, vaya, vaya El legado no era una referencia A la fortuna de Krix Es el nombre de una nave Un transporte de Galbank Seguramente cargado de créditos Nunca he oído hablar De ninguna nave perdida de Galbank Y aunque fuera el caso La habrían desvalijado hace años No, Neiva Piensa Si Galbank lo encubrió Y con el tiempo La ubicación quedó en el olvido Nadie andaría detrás de ella Vale Con esto la cosa cambia Ahora que sabemos Lo que buscamos Hay que concentrar la búsqueda Bueno, no es necesariamente así Vamos a empezar Con lo que sabemos Era una nave de Galbank Así que la empresa Tendrá registros De dónde se va Que me idea Ya tenía que colar En algún lado ¿No estabas organizando Algo con Rocco? Algo de Un evento benéfico Para peces gordos En una nave Transestelar de Trident ¿En serio? Llevo tres meses Trabajándome ese golpe Ese botín es mío Por amor de ¿Quieres dejar ya Lo del botín Y pensar un segundo? En esa transestelar Hay una suite Para VIPs de Galbank Lo que significa Vamos, Neiva No es difícil Que habrá ejecutivos De Galbank a bordo Ahí entro yo Seguro Nos metemos en el archivo De Galbank En Nueva Atlántida La leche Eso podría hasta funcionar Le envío un mensaje A Rocco A la de ya Haz las maletas Grumete Te vas de vacaciones O qué Y como has hecho méritos Llévate esta arma Te vendrá bien Cuando Como siempre Rocco Se cargue el plan Buena parma ¿No? Es No sé cuál es Pero Tiene pinta Estupendo Porque a eso es A lo que vas a ir exactamente A Neiva y a mí Nos conocen demasiado Como para ir por la transestelar Sin que nos reconozcan Si la seguridad de Trident Nos ve Se acabó Tienes que abordar Esa nave Hacer contacto Con Rocco Y conseguirme Las credenciales Lo conseguiré Más te vale Ah Y antes de que te marches Quiero que sepas Que he estado pensando Lo que me dijiste De Mafis Y he decidido Dejarle entrar En la flota Perfecto Me puede venir bien Me puede venir bien Esa alianza Rokov No tiene por qué saber Nada del legado De Kriks Por ahora Eso queda entre nosotros Perfecto Venga Largo de aquí Eh Grubete Antes de irte Tengo que hablar contigo Un momento Quedamos en el Last Nova Cuando termines de hablar Con Mathis Vale Ahí está ese Lo has hecho estupendamente Ahí abajo De verdad Aquí no Por donde se ha bajado Va por aquí Está poco bajo Por aquí Ya está A ver Qué me dicen Tengo que cambiar de nave A ver A ver Qué me dice Mathis Vamos a ver Si somos coleguitas Anda Este sitio Parece divertido Vamos a probar Eh Quería darte las gracias Una vez más Por no chivarte a Delgado Y por decirle Cuánto participé Ha sido un detallazo Si llega a enterarse De lo que planeaba Bueno No quiero ni pensar En lo que habría pasado O estaría muerto Tú recuerda Que me debes un favor Ah Sí Claro Tú pídeme Lo que necesites Y ahí estaré Para echarte un cable Qué ganas Venga Mathis Adiós Espero que nunca Nos veamos En el apuro De tener que pedir ayuda A ese tío Que te vaya bien Tú Ya sabes Ve con cuidado Por ahí Me puede Este Este favor Este favor Me va a venir bien Acaba lo que tienes Con Mathis Y después hablamos Ya, ya Acaba lo que tienes Con Mathis Y después hablamos Ella habla con él Nos estábamos preguntando ¿Cómo puede ser que cada vez que salimos a hacer un trabajo Tú acá Ahí estás Vale Mira Llevo meses preparando un golpe en la Siren of the Stars Con ese imbécil No pienso quedarme sin cobrar Así que ¿Sabes qué? Te vas a rematar la faena Tú Te pintinean los bolsillos Te lo voy a contar Calla y escucha Venga Rokov me ha estado pasando información sobre una especie de evento benéfico Que se celebrará en la Siren of the Stars En el evento van a dar algo llamado el premio al salvador de la tierra Que vale decenas de miles de créditos Así que es fácil Mientras estás en la Siren Induciendo esas credenciales de Galva Quiero que te hagas con el premio y me lo traigas Me voy a fijar de ella Ya, ya Me parto Eres la monda Tendrías que hacer monólogos en el bar Y soltar tus chistes A la gente le iban Uy, qué bueno Puedes hacer todos los chistes que quieras y poner excusas Pero si no vuelves con el premio S Te lo voy a descontar de la paga Vale Yo me voy a llevar la pasta, sí o sí De ti depende la cantidad que quieras, George ¿Lo pillas? No te preocupes, que he tomado nota Perdón Lo decía en serio, ¿eh? Jajaja Sí A ver si veo el trofeo ese Vale Vale, pues vamos a dejarlo aquí Que tengo que prender cosillas y cambiar la nave Y mírame, mírame cómo va en la S Pues nada, si te ha gustado dale un buen like Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!